Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un unboxing de este perfume que se llama Rosé de Viva la Yuzi. Y ya les digo que de entrada su empaque está bien bonito. Rosita, bien bello. Y déjenme pues enseñarles a ver cómo es. Wow, está hermoso. La botella está bien bonita. Oh my god. Vean nomás ustedes. Qué hermoso. Quédate la cara para que se pueda apreciar. Oh, está bien bonito. Wow. Vean eso. Está hermoso. Está bien bello. Es una botella bien, bien, bien bonita. Qué bonito. Es muy hermosa. Y viene con otro perfume. Que es este otro. Es un rolón de Viva la Yuzi. Y viene el rolón de Viva la Yuzi Rosé. Están bien bonitos. Pero la botella, el empaque está, está hermoso. Vean nada más eso. Qué cosa tan preciosa. Hermoso. Bueno chicas, pues es todo por este unboxing. Ya luego les voy a hacer la reseña completa. Acerca de sus notas. A ver a qué huele. Y está precioso. Bueno, hasta el próximo video. Bye, bye.